Hola, soy Marina Zetarot, les doy la bienvenida a este hermoso video que es de los que más me gustan hacer, que son los unboxing, acá tengo un mazo precioso que me compré, así que aprovecho para agradecerles a todos los que estuvieron participando, no importa lo poquito que sea, siempre sirve para ir juntando todo lo que me manden, tanto a Mercado Pago como a Paypal, yo lo utilizo para crecer el canal, este es el mazo que estamos abriendo hoy, que se llama el tarot. Mystic Dreamer, vamos a estar abriéndolo el día de hoy, nuevamente muchas muchas gracias, ya voy a volver con los videos solo para miembro, todo lo que puedan mandar me sirve para hacer crecer el canal, hoy vamos a estar abriendo como te decía este mazo que está acá, que es muy lindo por lo que tengo entendido, no conozco todas las cartas, vamos a abrir primero, acá tengo un cuchillito que me ayude. Vamos a sacar esta bolsita, y como siempre digo, está bueno, porque a veces me ven, sé que también me ven varios tarotistas y muchas veces no saben si comprar los mazos o no, así que, si les ayudo a ahorrar plata también está bueno que vayan. Aportando, es una caja enorme, enorme como ven, si pensaste en comprarlo o estás dudando, ahora te voy a mostrar, está muy bien sellada, es de la editorial Lewelin, muchos la conocen, yo me acuerdo que en su momento cuando se empezó a hablar muchísimo de la wicca, era una de las editoriales que todos buscaban los libros, porque era una editorial que estaba como muy en boga, y la calidad de esta editorial suele ser excelente, así que imagino que va a ser muy lindo este mazo, vamos a abrirlo bien. Aquí está, vamos a tirar el celofán, es una caja muy dura, lo cual es excelente, imantada, me encantan las cajas imantadas, ahí está, oh. Es muy grande para la cámara que tengo, pero bueno, tiene, fíjate que es gigante el libro, Es un libro, es un libro en todo en blanco y negro. Ah, mira, tiene un montón de lecturas y de tiradas diferentes, así es el libro. Si hay Una lectura que quieras que haga con este mazo, también me la podés pedir. Vamos a dejar acá el libro y vamos a abrir ahora las cartas, me encanta esta. Ahí está, súper femenina la caja, viene con un lazo dorado. Vamos a dejar el libro y ahora sí vamos a ver las cartas que te las voy a ir mostrando, una a una. Creo que si ves hasta varios videos de tarot probablemente ya lo conoces al mazo, es así. En reverso, vamos a abrirlo. Voy a tener que usar el cuchillo, porque no tiene la típica cintita de los paquetes de galletitas o de cigarrillos, así que vamos a ayudarnos. Vamos con el cuchillo tratando de no, ahí está, tratando de no llegar a ninguna carta y la abrimos. Ahí está. Se las voy a ir mostrando, una a una. El loco. Me hace juego con el buzo. ¿Te ves? El loco. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Ves que... Me llamó la atención esto? Es casi como si fueran dos caras de la misma moneda. Y en general el sol siempre está mirando hacia adelante. Estoy completamente feliz. Porque en nuestro canal siempre... Vamos a ver... ¿Qué tal se mezclar... Para no hacer... Es muy cómodo... Y... Vamos a pedir una... ¿Qué tal? Vamos a usar... Para agradecer... Si fuiste... En cualquier momento... En cualquier momento... En cualquier momento la subo... Muchas gracias... Y nos vemos en el video...